Seguimos en este devocional esta mañana y este devocional es un devocional bien especial porque tenemos de invitados a Carla en el piano y también tenemos invitado a Josué en el bajo y también tenemos en la cámara, atrás de la cámara, a Rigoberto que en próximos devocionales lo vamos a tener también de invitado especial tocando Vamos a cantar Yeshúa Uno, dos, tres Mi orgullo me sacó de partir Subirá usted a mí y en ti Si me dejan todo lo que tengo Yo no lo sé, Dios me sacó de partir Si me dejan todo lo que tengo Se recibe, el amor no se cambia, y se merece, tu amor es un regalo, de gracias se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!